El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, y el secretario de Educación, Néstor David Restrepo Bonet, inauguran la nueva infraestructura educativa de la Escuela Urbana Luis López de Mesa, construida en reposición a la anterior, que presentaba fallas en su sistema estructural. Un total de 755 estudiantes serán beneficiados con esta sede educativa, obra construida por la Gobernación de Antioquia en convenio con la empresa de vivienda de Antioquia Viva. La Escuela Urbana cuenta con 1.500 metros cuadrados de área, que albergan 12 aulas, bibliotecas, sala de sistemas, restaurante y tienda escolar, área administrativa y aula de bienestar. Con una inversión de 4.574 millones de pesos, esta nueva sede de la Escuela Urbana Luis López de Mesa entra a formar parte del propósito de la Secretaría de Educación de Antioquia, de mejorar los espacios de enseñanza-aprendizaje para garantizar la prestación del servicio educativo con calidad y dignidad. Gracias por ver el video.